qué tal amigos y amigas espero que estén muy bien sean bienvenidos a un nuevo tutorial aquí en su canal El Tío Tech, en este vídeo vamos a hacer un juego bastante simple en power point como prometí en el curso completo de básico hasta avanzado que por cierto si aún no lo has visto está disponible aquí en el canal es completamente gratis y todas las clases ya están completas así que si sientes que te pierdes en alguna parte de este vídeo te recomiendo que vayas a tomar el curso completo el link por supuesto va a estar en la descripción de este vídeo de acuerdo entonces antes de empezar quiero mostrarles de dónde he sacado esta plantilla porque como pueden observar está en inglés y acá está el link de la página de donde la he sacado esta página de hecho también se las mencionó en el curso de power point en el bonus donde menciono las mejores cinco páginas para descargar plantillas de power point ok en la cuarta posición está slides mania que es la página desde donde he descargado esta plantilla ok como pueden ver vamos a ir al sitio y desde acá vamos a encontrar algunas categorías simplemente vamos a seleccionar la etiqueta que dice juegos y desde acá vamos a encontrar algunos unos cuantos juegos que podemos modificar cada uno de estos juegos tiene sus propias instrucciones y hay que saber más o menos cómo modificarlas en este caso estamos viendo este que es un juego de trivia en donde básicamente tenemos que responder si una pregunta es verdadera o falsa ok acá también pueden encontrar las instrucciones que están completamente en inglés y un vídeo explicativo también en inglés pero como siempre vamos a hacerlo paso a paso aquí directamente en el canal para que no se pierdan ni confundan en cualquiera de estos pasos ok vamos a presentar este juego para explicarles cómo funciona básicamente tenemos una pantalla de inicio del juego donde si hacemos clic en cualquier parte nos va a dirigir a otra diapositiva donde vamos a tener aquí la pregunta y las dos opciones como pueden ver nosotros podemos editar cualquiera de estas opciones podemos poner simplemente verdadero y falso o también poner otro tipo de respuestas por otra parte no hagan caso a este cronómetro que en realidad solamente es un gif y cuando llegue al tiempo límite pues va a volver a reiniciarse tal como pueden observar ok entonces la idea de este juego es que marquemos alguna de las dos opciones y al hacerlo se muestre una de estas dos formas por encima de estas para saber si es correcto o incorrecto ok vamos a empezar modificando esta plantilla y tenemos que conocer su estructura en primer lugar tenemos la página de inicio que es donde empieza el juego y luego tenemos tres diapositivas por cada diseño ok noten que esta diapositiva tiene un color verde después de otras dos viene otro color y después de otras dos viene otro color y así sucesivamente como pueden ver si vamos aquí a la pestaña de nueva diapositiva tenemos muchos diseños muchos colores de acuerdo entonces vamos a comprender por qué esta diapositiva como pueden ver en la parte izquierda el 2 está tachado lo que significa que está oculto y si hacemos un poquito de zoom hacia atrás y seleccionamos la diapositiva vamos a ver que aquí hay un cuadrito hay una forma que no tiene el relleno y tampoco tiene contorno ustedes pensarán que no tiene razón de hacer pero así también están todas las demás ok noten que acá también hay un cuadrito una forma que tampoco tiene relleno y tampoco tiene contornos y lo mismo se repite en todas las diapositivas ok esto tiene una razón de ser y es importante que ustedes la conozcan si bien esta forma no tiene ni color y prácticamente es invisible si tiene un link ok vamos a hacerle clic derecho y vamos a ver que en la opción de editar vínculo vamos a poder observar hacia qué diapositiva nos dirige esta forma y noten que aquí tenemos seleccionada la diapositiva número 2 es decir esta forma está que abarca toda la diapositiva cuando le hagamos clic nos va a dirigir a la diapositiva número 2 y esta es la única forma de ingresar a la diapositiva número 2 porque noten que ésta está oculta si nosotros presentamos y no hacemos clic en ninguna parte de esta diapositiva y por el contrario utilizamos las teclas de siguiente las teclas direccionales vean que vamos a pasar directamente a la diapositiva número 3 ok vamos a ver acá que esta es la diapositiva número 3 y nos hemos saltado la número 2 porque está oculta solamente vamos a poder acceder a esta diapositiva que es donde se presenta la pregunta a través de un clic aquí en toda la forma que como sabemos ya está acá no es cierto es transparente pero abarca toda la diapositiva y por lo tanto cualquier parte en la que hagamos clic nos va a dirigir a la diapositiva número 2 ahora para qué están estas otras dos diapositivas básicamente esta diapositiva es para mostrar la respuesta correcta que nosotros podemos ubicar por acá con este indicador verde y simplemente borramos este otro ok y por el contrario a esta también vamos a ponerle esta forma por encima de la opción número 2 para indicar que es una respuesta incorrecta de acuerdo y ahora borramos esta otra y listo ahora si nosotros empezamos el juego y hacemos un clic en cualquier parte de la pantalla de inicio ahora vamos a poder escoger una de estas opciones y al hacerles clic nos va a dirigir a la respuesta correcta con esta forma o por el contrario si le damos hacia atrás si le damos a la opción número 2 nos va a dirigir a la diapositiva con la forma roja de que está de que es una respuesta incorrecta de acuerdo esto funciona con enlaces todo este juego está compuesto por enlaces y básicamente cualquier juego que vayamos a hacer de aquí en adelante vamos a explotar al máximo los enlaces y no se preocupen no es necesario que tomen el curso completo para entender cómo funcionan básicamente vamos a verlo aquí rápidamente vamos a ingresar por ejemplo una de estas formitas y lo único que tenemos que hacer para añadir un enlace es hacerle clic derecho y luego venimos aquí a donde dice vínculo hacemos un clic acá y en esta ventana nosotros vamos a poder asignarle un vínculo ya sea hacia una página web hacia un lugar de este documento es decir alguna diapositiva hacia la opción de crear un nuevo documento o incluso una dirección de correo electrónico ok como todo el juego consiste en esta diapositiva en esta presentación vamos a darle por ejemplo que esta forma nos dirija a la diapositiva número 1 ok a la pantalla de inicio le damos a aceptar y ahora si mostramos esto por acá vamos a presentar la diapositiva y si le hacemos un clic a la forma nos va a dirigir a la pantalla principal de acuerdo esta dinámica ustedes la pueden modificar por ejemplo añadiendo un botón por acá que diga reiniciar ok estos juegos son totalmente customizables es simplemente una herramienta para que ustedes puedan modificar las y ustedes también pueden modificar las reglas entonces digamos que si alguien responde una pregunta solamente una pregunta incorrecta va a tener que reiniciar el juego ok de esta manera por ejemplo vamos a presentar damos un clic y respondemos a esta pregunta incorrectamente vamos a tener que sí o sí reiniciar el juego de acuerdo como pueden ver es bastante simple bastante rápido añadir un vínculo y lo mismo modificarlo aquí estas formas todos los botones tienen su propio vínculo de acuerdo lo podemos ver haciéndole clic derecho y viendo aquí la sección de vínculos y como pueden ver la opción de la opción correcta nos dirige a la diapositiva número 3 que es donde está ubicada el indicador verde que nos dice que la respuesta es correcta ok por el contrario esta otra forma si vamos a ver el vínculo vamos a ver que está para la diapositiva número 4 que efectivamente es donde está la forma rojita que indica que es incorrecto ok y este de acá este icono es en realidad un gif no se preocupen por esto porque de hecho simplemente se repite en bucle no es que sea un temporizador y automáticamente vayamos a la diapositiva siguiente ok entonces vamos a continuar y ahora sí vamos a ver cómo podemos modificar estos elementos estos textos porque si se dan cuenta incluso cuando sacamos esta forma transparente no le podemos modificar esto no es un cuadro de texto pareciera que esta es una imagen que ni siquiera podemos mover ok entonces vamos a ver cómo se pueden modificar y para esto vamos a tener que ver otra vez una cosita un tanto avanzada que es la vista de patrón vamos aquí la pestaña vista arriba en la parte superior y luego vamos a activar la vista patrón de diapositivas de acuerdo desde aquí nosotros vamos a poder modificar todas las diapositivas todos los diseños incluyendo la pantalla principal el inicio ok y desde acá por ejemplo vamos a ponerle vamos a cambiar el nombre trivia excel ok vamos a borrar el signo y le vamos a dejar esto como estar o de hecho vamos a ponerle comenzar o iniciar e iniciar listo ya tenemos nuestra primera diapositiva modificada y por ejemplo si cerramos la vista de patrón vamos a ver que ya está correctamente modificado ok presentamos tri de excel damos un clic y vamos aquí a la primera pregunta y básicamente eso es todo vamos a la pestaña vista patrón de diapositivas y aquí tenemos todos los diseños ok noten que solamente se repiten una vez entonces lo único que tendremos que hacer es venir a cada uno y poner nuestras preguntas por ejemplo vamos a poner una pregunta cuál es la versión de excel que se mantiene actualizada constantemente vamos a ponerle acá y algunas tildes se han modificado porque el idioma está en inglés ok para cambiar el idioma simplemente venimos acá seleccionamos el cuadro de texto y venimos aquí al a la sección donde dice idioma en este caso dice inglés le hacemos un clic y lo cambiamos a español ok le damos a aceptar y ya está y esto tendría que ser un trabajo de una sola vez porque noten que tenemos muchas diapositivas y tenemos que cambiarlas a todas así que si desean se dan el tiempo y se dan la molestia de hacer esto pero sepan que pueden trabajar normalmente con el idioma inglés entonces ya tenemos aquí la pregunta vamos a poner vamos a cambiar las respuestas y sepan que esta plantilla está diseñada para pues tener una respuesta es verdadero o falso o simplemente sí o no pero como les mencioné anteriormente ustedes son amos y señores del juego así que pueden poner las reglas que deseen o incluso añadir otros botones con más respuestas y justamente eso es lo que vamos a hacer en este primer ejemplo para que sepan modificar a su gusto esta plantilla ok vamos a poner acá entonces esto es esto es office 2019 vamos a poder por acá microsoft 365 y vamos a añadir otra opción ok para eso vamos a duplicar esta forma vamos a seleccionar las demás para que ser las que encajen vamos a disminuir el tamaño y ahora vamos a ubicarlas ok ubicamos esto al centro y esto por acá ok y ahora le cambiamos esta tercera opción le vamos a poder excel 2021 de acuerdo y listo ya tenemos nuestra primera pregunta entonces qué tenemos que hacer vamos a salir de la vista de patrón de diapositivas haciendo clic acá en la pestaña patrón cerrar vista de patrón y noten que aquí ya tenemos modificadas las tres diapositivas noten que se han movido un poco los botones pero no se preocupen les voy a enseñar cómo corregirlos además tenemos aquí otros botones noten que aquí tenemos otras formas que son los botones con los enlaces porque sepan que lo que modifiquemos dentro de la pestaña de patrón de diapositivas no lo vamos a poder modificar desde acá es por eso que el texto como pueden ver no lo podemos tocar ok tampoco los botones tampoco los podemos modificar entonces vamos a ubicar vamos a tratar de ubicar nuevamente estos botones invisibles y vamos a modificar los botones ok vamos a poner los enlaces por acá vamos a tratar de que encajen porque la primera y la segunda opción están bien ubicadas creo que está por acá estoy aquí lo vamos a ubicar lo vamos a tratar de centrar y ahora ya tenemos está este botón de acuerdo a este botón esta formita transparente por encima de nuestro de nuestro texto le damos clic derecho editar vínculo y vemos que está que está dirigiendo a la diapositiva número 3 sin embargo esta no la respuesta correcta la respuesta correcta es microsoft 365 así que vamos a moverlas simplemente para ahorrarnos el tiempo de modificar los enlaces ok y vamos a verificar que ahora sí vamos a editar el vínculo y esto nos dirige a la diapositiva número 3 que es la diapositiva que tiene esta forma que nos indica que algo está correcto ok vamos a moverlo por acá para indicar que esto es efectivamente correcto y vamos a tratar de reducirle el tamaño ok ahí está ahora tenemos que modificar esta otra diapositiva tenemos que duplicarla y para eso vamos a hacer clic derecho y duplicar diapositiva ok vamos a ponerle esta forma de color rojo a esta opción que es una opción incorrecta tratando como siempre de que encajen en el botón y lo mismo por acá ok vamos a modificar lo vamos a tratar de ponerlo lo más centrado posible y ya está entonces ahora vamos a ver que tenemos que corregir los enlaces vamos a presentar desde el inicio hacemos un clic para ir a la primera pregunta y ahora si le damos a microsoft 365 efectivamente nos manda a la respuesta correcta pero vamos hacia atrás pero si tocamos la opción del office 2019 como pueden ver nos está mandando la diapositiva incorrecta vamos hacia atrás otra vez y si hacemos clic en excel 2021 no pasa absolutamente nada ok entonces tenemos que modificar estos enlaces y por favor no se me pierdan vamos paso a paso cada botón les repito tiene sus propios enlaces y esos enlaces los vamos a encontrar en la diapositiva que está oculta de acuerdo aquí como pueden ver tenemos tres botones que son botones invisibles que están superpuestos a las formas con nuestras opciones con nuestras tres opciones pero vean que aquí la opción de excel 2021 no tiene una de esas formas ok solamente está y está entonces lo que tenemos que hacer es duplicar una de estas formas invisibles vamos a darle clic derecho a esta porque es una de las incorrectas y podemos simplemente hacerle copiar y pegar de acuerdo y le vamos a poner por acá encima de la otra opción incorrecta entonces solamente tendríamos que modificar el enlace veamos que la diapositiva que contiene a la forma roja por encima de excel 2021 está en la botoncito transparente nos tiene que dirigir a esa diapositiva vamos a darle clic derecho luego editar vínculo y bueno coincidentemente está justo con la diapositiva número 4 ok entonces lo que tenemos que modificar es este de acá porque esto también como vamos a ver vamos a ver su vínculo también nos dirige a la diapositiva número 4 pero la diapositiva que le corresponde veamos es esta de acá la diapositiva número 5 entonces venimos aquí la diapositiva transparente hacemos un clic derecho en esta forma también transparente y ahora seleccionamos la diapositiva número 5 ok listo ya están nuestros botones corregidos y ahora si nosotros vamos a presentar por desde esta pregunta le damos a Microsoft 365 y es la respuesta correcta vamos a repetir la pregunta office 2019 efectivamente los marca como rojo y ahora vamos a ver la otra opción que es excel 2021 vamos a presentar otra vez y si le damos acá efectivamente nos manda a la diapositiva correcta y listo de esta forma ustedes pueden modificar la plantilla para que pongan las opciones que prefieran de acuerdo por último tenemos que revisar que esta otra diapositiva la que acabamos de duplicar tenga el enlace correcto esta forma transparente que abarca toda la diapositiva debe tener su enlace correcto ok noten que solamente pasando el mouse por la forma seleccionada vamos a ver el enlace que contiene aquí en un cuadrito dice diapositiva número 4 sin embargo estamos en la diapositiva número 5 y como pueden ver en las anteriores por ejemplo acá esto nos dirige la diapositiva número 3 a esta misma diapositiva y está también a la diapositiva número 4 entonces es lógico que esto nos envíe a la diapositiva número 5 ok le modificamos le damos a aceptar y ya está esto con el objetivo de que si nosotros hacemos clic en cualquier parte de la diapositiva no se vaya a la siguiente porque como ustedes saben en una diapositiva convencional al hacer clic en cualquier parte de la pantalla nos vamos a la siguiente diapositiva y no queremos que suceda eso sino que le den al botón de next ok aquí también vamos a modificar este botoncito que de hecho está fuera de la plantilla es decir no está dentro del patrón de diapositivas entonces vamos a poner acá la palabra siguiente y lo mismo con las demás ok vamos a modificarlo vamos a darle siguiente y acá también siguiente y listo de esta manera nosotros ya hemos completado la edición de nuestro de nuestro primer quiz de nuestra primera pregunta de nuestra trivia de excel le damos un clic y empezamos con la primera pregunta y la respuesta correcta es microsoft 365 porque bueno microsoft 365 es un servicio ya no es un producto a diferencia de estos otros dos y de hecho de excel 2021 todavía no sale todas las versiones de office anteriores o que llevan un año en su denominación son productos que compras una sola vez y lo puedes usar cuánto tiempo desees sin embargo la versión de microsoft 365 es un servicio mensual que también puedes pagar anualmente y esto te garantiza tener las actualizaciones más recientes y por supuesto funciones adicionales de acuerdo por eso está la respuesta correcta y así como hemos modificado esta primera pregunta podemos modificar todas las demás y ahora también ya saben cómo añadirle correctamente más opciones de acuerdo para que la plantilla no les limite en absoluto como saben esta plantilla la pueden descargar como ya vimos desde la página slides manía pero esta plantilla modificada con algunas otras preguntas adicionales se las voy a dejar en el link de la descripción en la página el tío tech puntocom por último vamos a ver que podemos añadir o podemos quitar esta marca de agua que tenemos aquí slides manía puntocom para eso venimos a la diapositiva madre en la vista de patrón de diapositivas y acá ya podemos seleccionar este texto ok y de hecho podemos borrarlo o modificarlo yo lo voy a dejar ahí porque hay que darles crédito a los que crearon este juego y yo simplemente voy a poner al costado esta plantilla modificada por el tío tech puntocom de acuerdo vamos a reducirlo un poco y ahora si salgo del patrón de diapositivas noten que tenemos las dos páginas en ambos costados en todas las diapositivas de acuerdo y listo de esta manera nosotros ya tenemos nuestro juego nuestro trivia excel utilizando únicamente power point le damos a iniciar y vamos a poder responder cualquier pregunta ok tal como ustedes pueden observar y listo por mí eso ha sido todo espero les haya gustado este vídeo y esta plantilla les sea de utilidad más adelante voy a estar haciendo más tutoriales sobre los juegos que tenemos aquí en slides manía de acuerdo hay varios juegos hay varias plantillas y muchos de ellos necesitan una explicación adicional porque son un poquito complicadas de modificar de acuerdo déjame en los comentarios cuál de estos juegos te gustaría que les enseñe a modificar y bueno ahora sí por mí eso ha sido todo no olviden suscribirse activar la campanita porque ya estamos muy cerca del millón de suscriptores así que estén atentos que se vienen más novedades y cursos aquí en el canal así que hasta pronto.